Oscar de la Renta Oscar Aristides Renta Fialo nació el 22 de julio de 1932 en Santo Domingo, República Dominicana. A la edad de 18 años decide mudarse a España para estudiar pintura. Pero sería el mundo de la moda el que conquistaría su atención. Pronto se convirtió en discípulo de Cristóbal Valenciaga, pero en 1961 decide dejar España para iniciar una nueva aventura. Ahora en Francia, teniendo como mentor a Antonio del Castillo. Amigo de Karl Lagerfeld y Valentino, Oscar en 1963 decide nuevamente cambiar de residencia para establecerse en el lugar donde finalmente su nombre se convertiría en sinónimo de la simplicidad y el buen gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!